¿Quién tiene los zapatos? ¿Quién no tiene los zapatos? Por eso ahorita. Ya, ahí se va. Uno, dos, que suene. Los hermanos de Jó se vuelven a trabajar. Los hermanos de Jó se vuelven a trabajar. Pican y ponen y ponen a picar. Pican y ponen y ponen a picar. Herrero con herrero. ¿Quién va a ir? ¿Cuándo diga herrero con herrero? Chicos, ¿cuándo diga herrero con herrero? Escucho, mire, herrero con herrero hace chiqui, chiqui, chan. Y vuelve los sueles. Digo, herrero con herrero hace chiqui, chiqui, chan. Y los sueles. ¿Listo? Hagamos sueles el cambio. Uno, dos, tres. Herrero con herrero hace chiqui, chan. No vuelve. Chiqui, chiqui. Chai, los sueles.